estimados estudiantes nuestros competidores se encuentran en todo el mundo y las estrategias como gerentes deben enfocarse a estrategias globales y a competir en mercados dentro del extranjero pero como podemos introducirnos a un mercado extranjero lo vamos a ver en las siguientes diapositivas cuáles son los motivos para expandirse en mercados extranjeros tener acceso a clientes nuevos reducir los costos y mejorar la competitividad de la empresa aprovechar las capacidades fundamentales repartir los riesgos comerciales en una base de mercado más amplia pero cuál es la diferencia entre competencia internacional y competencia global una competencia internacional se refiere a una empresa que opera en pocos países mientras que la competencia global es aquella empresa que vende sus productos entre 50 a 100 países y expande sus operaciones a otros mercados todos los años la competencia multinacional existe cuando la competencia de un mercado nacional no está muy relacionada con la competencia en otro no hay un mercado global o mundial sino un conjunto de mercados nacionales independientes y la competencia global existe cuando las condiciones de la competencia entre los mercados de varias naciones están tan conectadas que forman un verdadero mercado internacional o global y cuando los principales competidores se enfrentan en muchos países cuáles son las opciones estratégicas para introducir y competir en mercados extranjeros mantener una base de producción nacional y exportar los bienes a mercados extranjeros a través de un canal de distribución propiedad de la empresa o controlados en el extranjero conceder licencias a empresas extranjeras para que usen la tecnología de la empresa o para producir y distribuir nuestros productos aplicar una estrategia de concesión de franquicias seguir una estrategia multinacional diversificando el enfoque estratégico de la empresa de un país a otro y de acuerdo a las condiciones locales y los gustos y preferencias de los nuevos clientes las ideas locales acciones locales adaptar el enfoque competitivo y los productos de una empresa a las condiciones y mercados en el extranjero delegar la elaboración de estrategias a los gerentes locales que conocen de primera mano sus condiciones las ideas globales y acciones globales seguir el mismo motivo básico de competencia estratégica en todos los países en todas las los mercados nacionales y mercados extranjeros ofrecer los mismos productos en todo el mundo con las pequeñas variaciones de acuerdo a la cultura y a las necesidades de cada uno de nuestros clientes en cada una de las naciones donde queramos entrar aprovechar las mismas capacidades canales de distribución y métodos de comercialización en todo el mundo y coordinar las acciones estratégicas desde la oficina matriz y las ideas globales y acciones locales es seguir el mismo motivo básico de competencia estrategia en todos los mercados nacionales desarrollar la capacidad de adaptar los productos y vender versiones distintas en cada país y dar a los gerentes locales libertad de adaptar el enfoque global según sea necesario para esto para introducirnos y competir en mercados extranjeros todos los gerentes debemos elaborar estrategias ya sean ofensivas y defensivas dentro de las estrategias ofensivas apropiadas para competir en mercados extranjeros están atacar los santuarios de rentabilidad del rival emplear subsidios entre mercados para ganar clientes y ventas a los rivales ofrecer en abundancia artículos a precios rebajados en mercados rivales extranjeros y otra estrategia que habíamos mencionado anteriormente son las alianzas estratégicas lo que explicamos que era un conjunto o una unión entre varias o una empresa con el fin de introducirnos en este caso a mercados extranjeros y crear una ventaja competitiva fortaleciendo nuestras empresas en mercados mundiales muchas gracias